Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Buenas tardes a todos los espectadores. Hoy tenemos noticias importantes para todos aquellos que han inmigrado ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños. El presidente Joe Biden ha anunciado una expansión significativa en los planes de salud disponibles para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. Esta medida permitirá a cientos de miles de jóvenes inmigrantes tener acceso a programas de seguro de salud financiados por el gobierno, como Marekade y los intercambios de seguros de salud de Obamacare. Actualmente, estos jóvenes son descalificados de recibir estos beneficios debido a su falta de presencia legal en los Estados Unidos. DACA fue creado en 2012 y ha permitido a los beneficiarios trabajar legalmente, pero aún se les niega el acceso a múltiples beneficios gubernamentales otorgados a los ciudadanos estadounidenses. La decisión de Biden es un paso importante para brindar apoyo a estos jóvenes y mejorar su calidad de vida en el país. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Administración Biden ha estado trabajando arduamente para ajustar la falta de presencia legal en los requisitos de los planes de seguro de salud gubernamentales, lo que significa que los beneficiarios de DACA ahora podrán acceder a ellos. Se espera que el anuncio formal de esta decisión se haga el jueves. Otros grupos, como los solicitantes de asilo y las personas a las que se les otorga algún tipo de estatus temporal, pueden comprar seguros a través del mercado de Obamacare. A fines del año pasado, se estima que había 580 mil personas inscritas en DACA, según una evaluación de los servicios de ciudadanía e inmigración de EU. La expansión de DACA se ha visto obstaculizada en los tribunales en medio de decenas de desafíos legales. El Congreso se ha estancado en la promulgación de una legislación integral sobre el tema. Esta expansión es un paso significativo hacia una atención médica más equitativa y justa para todos en los Estados Unidos, independientemente de su origen. Seguiremos monitoreando esta historia de cerca y proporcionaremos actualizaciones a medida que se desarrollen. Gracias por sintonizar. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.